hola chicos y chicas hola 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 estamos en gamer hispano gameplay 46 gremio de cinco estrellas acabando las misiones que obligatorias y ahora vamos a ir en solitario ni más ni menos por basarios en la misión se llama problema minero y si vamos a ir en solitario con ballesta pesada de acno son ahora un momento que ahora no recuerdo esto esto de agua perforante de agua normal tengo que recargar todos para ahora este problema de ballesta que tengo un lío tremendo de las municiones como se fabrica una cosa otra hasta para el disparo racimo no ostras pero ya ni me acordaba voy a comprar en la tienda un momento lo que me falte y no por el baúl comprar objetos el disparo weaver no me lo tiene sí entonces por si acaso cortante no necesita la de la que me interesa son las de las de racimo explosivos vale la explosivo vamos a comprarla sí porque la vamos a necesitar seguimos de nivel 1 y 2 también las de nivel 3 no se falta y la de agua tengo bastante de agua pues las de agua perforante qué más bombas tenemos 20 yo creo que un explosivo de nivel 3 también para un futuro vamos a tener que desear pero tampoco chicos no sé si comprar ya a estas alturas el amuleto de poder aumenta mucho un aumento de ataque defensa y la defensa y ahora enseño las habilidades vale vamos a comprarlo venga y esta vale sí chico porque ahora me va a aumentar la ataque y la defensa y eso me va a venir bien 318 este envenenaba no este vasario vale pues si envenena vamos a tener que tener aquí la y esto también vale trampas vamos a intentar trampear aquí porque este va a ser duro va a ser duro va a ser duro porque lo conozco se me da muy mal los vasarios y los gravios chicos se me dan mal históricamente se me dan mal bueno se me dan mal que básicamente son muy molestos vale no sé si éste dormía o era el otro el gravio no me acuerdo borda veneno lo necesito lo que necesito lo que necesito vale hecho y ahora ya está vamos a comprobar la cantina que mejoras tenemos y y todo eso vale carta vale a ver qué pasa aquí con los nuevos dangos y su madre en vinagre dango luchador ah vale aquí hay más eh revestilizador esto que hace tiramillas luchador glotón qué lío no y dónde estar de este también el desvío las pistolas me lo necesito explosiva disparo explosivo vamos a coger uno este a ver dango valor evita perder el conocimiento venga este es nuevo y yo que sé tío tirador qué hace esto aumenta el daño de todos los de de los disparos y flechas dango tirador dango equilibrio a ver a ver un momento voy a mirar calculador recolector reclamo aumenta a será más eh yo que sé tío el concentración yo que sé lanzador no o aumenta el daño de la munición pero también el desvío el de judía no es de contracción este este mismo chicos toma por saco es para que aumenten los disparos de explosivos y de tirador y todo eso problema minero casar a dos a un vasarios de rango alto me quedan ahí vemos chicos la sala reunión arriba dos misiones pues que así que vamos allá anteriormente en el empleo anterior casamos a dos volvidón pero estaba si está ahí yo un poquito lleva dos días sin jugar digo bueno me ha costado un poquito pero que es eso ya parece a misión y ya en rango alto solitario se nota ya la diferencia de hp con respecto al rango bajo se nota se nota un poco ya vale vale ahora llego turno a enfrentarme a gravios chicos esto ya va a ser difícil pero pero imposible vale se encuentra en la zona pero antes como quiero farmear no mucho las habilidades perdonen perdonen son estas las habilidades vale con ballesta pesada de agnosom ah perdón tetranadón tiro racimo bueno tiene estos disparos vale lo importante chicos eh disparos de agua perforante tiro invertido eso que hace tiro invertido no se lo que es ah bueno un momento chicos me equivoco con los controles tenemos estas habilidades bueno esta de efecto racimo eh aumento defensivo nivel 5 ataque 4 guardia 3 guardia mejorada 3 bloqueo agresivo 2 ojo crítico 1 eh afinidad deslizante 1 gasto de resistencia 1 y corre paredes 1 vale es que todo es un apaño hasta que obtenga mejores habilidades armadura completa de barrot armadura completa de barrot si lo he dicho bueno bueno que hay nada vale pues ahora vamos a coger todo lo que podamos este es parecido al gravios de hecho es la pre evolución se podría decir pero bueno chicos voy a tener que ir a la zona de aquí si aquí aquí vamos al otro campamento y ya está ya de ahí vamos al lado preparamos los disparos de perforantes de agua o los explosivos vamos a reventar ya yo a reventarte ya ahí ya está mira si vamos a reventarte ya chicos miren esto disparo explosivo me cubro me cubro bueno como es una roca la roca que le daña bueno los mierdas hechos los mierdas hechos que está en medio me cago en vuestra madre bueno ahora me voy a empezar a atacar desde el suelo me voy a mover no se ha ido que pasó que se ha ido tío o sea está en madura es tanto para atacante y de defensa chicos así que me va a venir estupendamente ya lo digo dónde hay dónde ha ido este cobarde va para allá vale vale papito lindo ha llegado papito lindo quieres reventarte vamos ven aquí ven aquí dónde estás ostras no he cogido bomba tío a ver ah sí tengo bomba tengo bomba ahora volví tengo otra vez voy a tener propina en la sopa no lo veo ah está aquí abajo chicos dónde está déjame pasar inútiles dónde ve tío no lo veo tío tiene que estar abajo eh aquí puede que esté no dónde está está la cara dónde tío que no lo veo tío como se camufla con la roca pues no lo veo quién está aquí abajo tío ah estás aquí perro qué cobarde eres ven aquí papito lindo tiene ganas de patear del trasero mira aquí perro bien mira esto toma a la cabeza venga cuando no cuidado que me me revienta eh no tengo la habilidad escudo así que venga recarga rápido tío qué lento va esto tío por pinto lento llegado poco más come y calla ay come y calla date la vuelta que barriguto toma ahí come 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 y no los tuneo eh es increíble este capallista necesita una velocidad de recarga rápida tío si no es que claro pfff esto con la madura de barrot o sea que hace tío venga vamos mientras que tú me tiras bola de fuego de esa te vas a reventar la cabeza pero ya está es lento es lento ahora mira tracimo 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 vamos de nivel 2 aventarte perrrr que caiga rápido vamos vamos tracimo bueno mientras que me da yo le he dado 20.000 golpes no bechicerra no tranquilizante no bueno ahora si perforante de agua chicos porque ahora está brillando y mira mira bueno me tengo que quedar quieto tío porque tengo escudo me protejo y ya está y esta gente no hace nada tío no me va a dar ay ay perdón yo voy a saber venga recarga recarga tengo escudo jajaja me cargas rápido disparo de agua perforante ahí ven métete métete debajo tierra a su madre me pareciaba a como era a ucanlos no me protejo me protejo me protejo me protejo ven aquí ven aquí bien hago combo lo flasheo le golpeo vamos yo también se hace combo perro yo también se hace combo le quito poco porque está bebeando lo importante es explosivo vamos allá aunque le quite menos vamos para allá vamos vamos que explote que explote explota explota me explota esta gente ni cura ay dios mio pero que haces pelándote con los pero bueno pero bueno pero bueno este perro este perro tiene cosas de tonto ostras que no llevo para combinar munición chicos me parece a mi eh es que no me cabe nada entonces tengo que cambiar de táctica tanto disparos de explosivos de nivel 1 y ya está y después voy al campamento lo que sea tendré que llevar esto si fuese un buen ballestero munición para ballestas pero no ah estás ahí estás hola papito lindo ha llegado de nuevo vas a tener que fusilarte la chota ven aquí ah que te esconde bajo tierra vale pues nada yo me meto a correr aquí ven pa'cá hombre mirad y lo que hago hola jejeje 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 toma la cabeza perro me protejo recargo date la vuelta perro toma Toma Me potejo Vale No, la de fatiga, no, tío ¿Qué me estás contando? Rácimo Venga, perro Vamos Metralla Estoy esperando que se ponga en rojo No Vamos No, lo quitamos poco, tío Es para agua Es para agua, tío Recarga rápido No Vamos Bien, bien, le estamos haciendo daño Le estamos haciendo daño Eso es lo importante Y la cabeza sufre también Perro Y le hemos partido algo ya, eh La cabeza está partida Es que contra este o vas con arco de perforación O O básicamente Lo tenemos muy complicado O Grima O 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 Aquí en este juego Es que fíjate Los canales A poco le hacen nada Le hemos roto la patria también, ¿no? Voy a disparar todo el paro de agua Después ya con vino Paso a comprar munición No me ha dado el milagro Vamos, espera Ahora mira esto A ver No Mira esto DPS por segundo Ahora vamos Está brillando Pues le hace más daño Vale Prepárate a morir Vamos por ti Vamos por ti Nos quedamos Bueno, hasta que no desgaste Los disparos de agua No me da el campamento Puede que este ya Al punto de morir ya Es para que este tiene mucha vida En verdad Que no parezca Este bicho Es muy grande Tampoco Dispara agua perforante Ven aquí Es muy lento Va lentísimo Es una roca La musiquita que me ponen ¿Qué me está contando, tío? ¿Esto es la película de tiburón o qué? Mira ¿Ah, no? Ahora Venga Vamos a comer Toma esa Tintín Venga ya la musiquita De caca me ponen Venga Vamos a cortar Todo el disparo Porque si no Ahora sí Venga Come, come Come agua Come agua, perro Rápido, rápido Tiene muy lento Tiene muy lento Tiene muy lento La recarga, tío No El grito La mierda de grito Bueno Vamos a alejarnos de aquí Que nos envenena Sí, el tin, 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 tin Me va a dar mañana Tin, 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 tin Le carga rápido, tío No puede ser, tío Ahora sí me dio Es lo que pasa Es muy lento Pero cuando te da Te da Te da Te da, te da, chicos Cuando te da Te da El perro este Vale igualmente El disparo de boca a culo Que de culo a boca Vale Pero qué hace, tío Y el gato este Y el gato inútil este Bueno Calla aquí, tío Ostras Me tengo que curar, eh Este me hizo más difícil No va a ser nada fácil, eh Ya os digo, eh Bien Pero ya le hemos roto dos partes del cuerpo Así que está más blando Al partir parte del cuerpo Reblandecemos las partes ya duras De antes Vale Entonces Venga Date la vuelta Toma Oh, que me va a dar Sí, me va a dar mañana No Quiero ser el ataque cordomarre Como se hace De ballesta Eso quisiera yo saberlo Bueno, pues nada Esto dispara Venga, me he cubierto, tío Me están contando Ahora soy débil a fuego Soy la madura de barro Débil a fuego Sí que es normal Pero bueno Más lento que el caballero malo Que no me va a dar Venga Pate con papito lindo Vamos Vamos Pero es que el gato no ataca ni nada, eh No Combate aburrido, sí Pero táctico, a ver Porque él utiliza su lentitud y su poder Pero yo Me cubro, lo ves Es un ataque táctico de boxeo Tú me das, yo te doy ¿Quién da más fuerte? Bueno, seguramente el más que yo Ahí va Voy a tener que ir al campamento, chicos Eh, sí ¿Dónde va? Campamento 2 Vamos a por munición Y le damos chopa Y lo finiquitamos, ¿vale? Yo estoy cansado ya De ser blasario Combate aburrido Combate... No me gusta Muy táctico, cierto Pero ya está Tampoco... Tampoco más Pasimos de nivel 1 Pasimos de nivel 2 Disparos Explosivos de nivel 2 De nivel 1 ¿Qué más tenemos? Ya está, ¿no? Ya está Bueno, para combinar Tenemos Pero va a ser que no Porque no hay espacio De momento tenemos lo que tenemos Ahí Venga ¿Dónde estás? Cogemos el gran cordóchero Porrón, porrón, porrón ¿Dónde estás? Pasario Está por aquí, ¿no? Explosivos de nivel 2 Ah, ya te veo Está para allá, ¿no? Uh, como estoy con el otro ¿Dónde estás, tío? Ah, está aquí Momento defensa Hola Lentorro Papito Lentor Miran Oye Date la vuelta Date la vuelta Ah, sí Ya está Ah, eso es lo que quería Que te deses la vuelta Y que me gruñeses Venga Atento, ¿eh, chicos? Vale Vamos a tunearlo Después racimo Y reventamos Ya está Toma por culo Que si no lo reventamos ya No nos revienta a nosotros Me cubro Bueno, no lo he quitado mucho Pero bueno No le he dado bien, creo, ¿no? No sé si le he dado bien En la cabeza Al cuello O no sé dónde le he dado Sí, ¿no? Pues toma Me cubro Date la vuelta Pero Mamá, que le se va a comer No me diga que se va Ah, vale Ven con papito lindo Ven con papito lindo Date la vuelta Que te quiere mucho El papito El papito te quiere reconocer la cara Cuando te lo des Cuando te lo desfigure Ven aquí, anda Anda que... Oh Es divertido este mostrador De verdad Venga Gravios O mini Gravios Este es mini Gravios Que por cierto Gravios seguro que tiene que salir En este juego, ¿eh? Si está Basarios Tiene que estar Gravios Tiene que salir Gravios En nuestra actualización seguro Bueno No lo ha dado bien Ah No me he cubierto Venga, chaval Tarda mucho en explotar esto, ¿eh? Vale Me quedan dos disparos O uno Bueno Más los de nivel uno Ya está Ahora lo intenté reventar Atinar la cabeza Ya está Esta tiene la cabeza No No Eh... ¿Dónde está el nivel uno? Aquí Ah, trampa venenosa Qué buena Vamos Qué buena Qué buena chuneada, tío Mira Vamos a reventarlo Pero quería disparar Ahí va Ahí va Reventamos Reventamos ya Qué lentos son los disparos Esto, ¿no? Ay Uf Qué lentos son los disparos Estos, chicos No me lo puedo creer Lo han metido Chucky En la trampa En una trampa de esta De escollo Pero de venenosa La primera vez que lo han utilizado Y lo han venenado Es la primera vez que yo creo Que han venenado Y yo lo he Aturdido Con los disparos explosivos Pero muy tarde En ese momento Mira esto Me curo aquí Ahora miren esto Me curo Bueno, le quito vida, ¿eh? Aparte de De chunear Le quito vida O sea Me quedan tres balas, ¿no? No pasa nada No pasa nada Combate aburrido, ¿eh? Bueno, aburrido Depende de cómo se vire Tanto he tenido el sentido De que cualquiera Pasa un falso Me cubro Me cubro Qué buena, qué buena Ya está Sobre la Después de la pared ¡Ah! ¿Para qué hablo? Tengo una idea Vamos para el caracol Que me cure El caracol Dispara de agua Dispara rápido, vamos Está brillando Así que Dispara donde le dispara Va a doler, ¿eh? Qué lento dispara Esto, tío Rambo Rambo ha llegado, chicos Perro Ya está bien, hombre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ostras Vale, gracias, volvido Gracias, volvido Vamos a utilizarte Para golpear a Gravios Sí, vamos Vamos allá Gravios Eres Saco de boxeo Para mí, perro Mira esto Toma Todavía tienes Gravios Una Dos Tres Cuatro Toma Sí, mientras que tú Haces un rayo de fuego Yo hago sin Pam Dos Tres Cuatro Y ataque a Vengador Prepárate a morir Bum Bum Y ahora Finisher para ti Gravios Disparo de agua Gracias Gatito, gracias Ahora sí que te zoco el ocho Mientras que yo estoy aquí Está durando bastante No es un adversario fácil Esta roca viviente Porque vemos que Tiene vida Tiene vida Tiene vida Tiene vida Tiene vida este bicho Y eso que le he reventado Casi todo ya A ver si lo puedo capturar No sé Viene por mí Tengo escudo Sí, ya dame, dame, dame Dame, dame Toma, perro Come, come Come balas Come, come, come Chicos Como si le rompo la cabeza Ya Recarga rápido Chicos Bien, bien Vamos Me cubro Recargo Es que es así Esa es la Esa es la táctica No hay otra No Vamos Me cubro Y ataco Pan Pan, come Pan Está capturable, chicos O matable No te llevo de gameplay, tío 27, pero no llevo tanto Con el boss He habido un tarde más No sé por qué Bueno Barrots Vamos a intentar matarlo Pero vamos Bueno Vale Mira esto No Tranquilizante No Pero Pero Esto es un trucaje De mierda, tío Un trucaje De mierda, tío ¿Qué me están contando? ¿Qué mierda es esta, tío? No puede ser No puede ser No mataremos Con Rambo ¿Pero qué hace? No dispara No No, qué mierda es esta, tío En los controles De mierda A veces se me juntan, tío Y no No puede ser No puede ser No puede ser Esta mierda Que me esté pasando A mí, tío Una cosa tan sencilla Bueno, que se duerma, chicos Vamos a esperar Que se duerma, entonces Le colocamos bombas Y ya está Vamos a hacer El trucaje de mierda Tiene que ser de la suya Del juego A veces el juego Pues hace esas cosas No tengo ni idea Y eso que lo doy para arriba Abajo Se queda hecho pillado A ver, un momento Picamos aquí A ver qué nos da Fuxium Que hay aquí Esto está durando Porque el trucaje Está siendo la suya Bueno, vamos a esperar Que golpea a Rathian Vale Y cuando golpea a Rathian O se pelea con ella Es que hay tres encima Pelea, pelea, pelea Bien Pues ahora Yo me mato a un Rathian Y le doy la del pulpo La puedo matar Imagina que mato a Ostras Oh, que pelea Toma Perro Vas a Vas a morir Por dejarme capturar Perro Bien Ataca Vendagor Vendagor Vengador ¿Qué pasa? No veo nada Ataca Vengador ¿Qué hace Rathian? Oh, lo maté Lo maté con Rathian Lo maté con Rathian Lo maté con Rathian No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios Vamos a tirar la caca Al Barrots Esto es increíble O sea Lo maté con Rathian He matado mi primer monstruo Con un Rathian Con un monstruo O sea He matado otro monstruo Con un monstruo Increíble Nunca me ha pasado esto En Monster Hunter Coraza de Vasarios Coraza de Vasarios La verdad que esto es increíble Carvalita Y nada Es increíble Chicos Aquí está Vasarios No me lo creo Y ha fallado Lo iba a capturar Iba a capturar Pero No sé que ha pasado Dios No hay más lágrimas En el suelo Vemos que no Así que este Vasario Es historia Adiós Vasarios Con armadura de Barrots Bueno pues me queda Una nada más De RM 5 estrellas Y después desbloquearemos La urgente Para ella No sé si hacerlo Con Lance O sin Lance O no sé Ya veremos Joya de Suico Lo cogemos todo Evidentemente Y no sé Que pase ahora Problema minero Hemos estado 24 minutos Es que ha sido difícil Eso sí Le hemos roto Lo que hemos podido Y es disparado Ahí vemos Los disparos racimos Yo no imaginaba Matarlo así Iba a escapar de nuevo Pero justamente El coletazo último Lo ha atinado Desde abajo Hacia arriba Y ha matado A Vasarios Ratian ha matado a Vasarios No Salveitor Salveitor Está montado en Ratian Yo no sé Qué ha pasado Esto de Monster Hunter No sé Ahora qué pasa Fusión completada 2 de 3 Podemos ir a Observar La de la fusión A ver Aldea No hay nada Bueno No sé Esto qué es Submisiones Qué tenemos Dango Vertiginoso Añadido Ladrillo Hace una foto Al bubo Esto no No lo he dicho todavía El submarino Primer submarino Si lo tengo Vamos a poner los pendientes Para ver lo mejor Vale Vale Me queda Dos Prismas De bismuto Vale Vale Me quedan Dos prismas De minuto Para completar Este encargo Esta petición Para tener otro Submarino más Vale Me quedan aquí Dos submits Para el campamento En las islas heladas Hazle una foto Al perroca Al lagarto de roca Perdón Esta no la tengo Todavía es que hay Algunos que no la tengo Bueno Entonces ¿Cuál puedo ¿Cuál puedo hacer? ¿Cuál puedo hacer, tío? Ah Hecha Hacerle una foto A Arzuros dormido No sé, tío Notas de cazador Cuadernos Monstruos pequeños Vale Estos son cosas que Hay que verlo Euro latino Detalle del vínculo Sí, lo creó Lance Evidentemente Y H Básicamente Nada, chicos Vamos a dejarla por aquí Vamos a intentar hacer Algo más sencillo Para el Bueno, no sé Rango alto Cinco estrellas Hemos derrotado Algunos fuera de cámara Evidentemente O en el directo De Lance Gaming Algunos Esta sí Rattia Vamos Esta la hicimos Con Lance Gaming El pantano turbulento Podemos hacer una Rattia Pero Rattia a rango alto No sé Yo sé atreverme El Bizanten Necesito material De Bizanten De paso Pero no tengo armas De Bueno, de fuego sí De fuego sí De hielo Fuego Una de dos Esta ya la hicimos Con compañeros también Pero esta ya no es Cuesquéis ¿Vale? Así que Creo que la siguiente Podría ser Bizanten Puke y Puke Podría ser también Muy buena opción Puke y Puke O Bizanten Necesito también Cosas de Bizanten Para algunas cosas Que tengo en mente Que sea adornos O algo así Un momento chicos A ver Comprar objetos Explosivos Y explosivos Para la siguiente Ve que casemos Después de la casería siguiente Pues Bueno ¿Qué puedo hacer tíos? Ahora mismo ¿Qué quedan? Bueno Vamos a dejarlo aquí chicos En 35 minutos El gameplay Porque Obviamente Ya más no No sé tíos Es que no recuerdo Que quería hacerme yo Quiero hacerme una armadura Pero es que necesito todavía Colmillo de anjanats Y así Garra de Bizanten Y piedra de lava Y garra de Bizanten Para estas dos partes Para hacerme Estas dos partes de armadura ¿Vale? ¿Por qué? Que dan Tiro extra Que quiero esa habilidad Para un set custom Que quiero hacerme Estas dos partes Con las tres partes restantes De Borghi Que serían Brazos Porque dan munición plus Para artillería ¿Vale? Munición plus Ataca menos Para un set que tengo en mente ¿Vale? Una ballesta que tengo en mente Y todo eso Pero bueno Eso más adelante Me falta un poquito más de farmeo Y poco más Básicamente lo que tengo en mente Es eso Un custom para Ballesta pesada Una que tengo en mente En concreto Y para sacar el máximo rendimiento Así que nada más chicos Nos despedimos En Gamer Hispano Aquí Bueno Esto ya lo hemos visto Con Tropi Y Chucky Que Chucky parece un Vamos Un Espérate No, no No se move Es que se queda Aquí, aquí Después dice Vale Chucky Y Tropi Se despiden Chicos Y chicas De este Gameplay 46 Pero bueno Continuamos en lo siguiente Derrotando a O a Vishanten Estoy dudando Si es el Vishanten O Rathiam Estoy dudando Uno de los dos va a caer Así que ¿Cuál será? Lo dejaremos por el siguiente gameplay No se lo pierdan En Gamer Hispano Esto está que arde Y así desblocaremos la urgente La siguiente urgente Que será No sé Si Un dragón anciano O Magna Malo De rango alto No lo sé Así que ahí lo dejo Yo me despido Y dejen comentarios Like Suscríbanse Sé que esto no merece Un vídeo de móvil No merece gran apoyo Lo sé Pero Ya sabemos lo que me ha pasado Hasta hace poco Hasta hace menos de un mes Que el PC me murió Y la capturadora Me dio problemas encima Así que No tengo captura Es como si me hubiera muerto La capturadora Me ha muerto la capturadora Y no me funciona Así que me queda sin capturadora Sin PC Jodido Pero bueno Hay que reponernos chicos Yo me despido En Gamer Hispano Hasta luego Deu Bueno Hasta luego chicos ¡Gracias!